¡Ey! ¡Paren todo gente! Acaba de ocurrir algo referente al Budokai Tenkaichi 4, pero antes, aquí dejo los primeros 10 dígitos del código de Steam, así que muy atentos al video como siempre, ya que faltan un grupo, pues más. Mucha suerte a todos y por favor gente, suscríbanse ya que el 75% de los que miran estos videos no están suscritos todavía. Así que por favor suscríbanse y déjenme su like, ya que YouTube nos anda nerfeando últimamente, solo con su apoyo y sus likes podemos salir adelante. Así que bueno, comencemos y suerte a todos con el juego. Chicos, me encontraba tranquilamente durmiendo hace rato cuando recibí un mensaje de mi buen amigo Pana y Brody del Alma, el buen Mexi. Agradecimientos totales y créditos para él, gracias Pana. Digo, me iba a enterar de todas formas, pero fue mucho más antes gracias a ti. Me mandó un link diciéndome que si sabía sobre esto. Y justamente durante la madrugada chicos, en Japón se registraron los derechos de nombre de un videojuego nuevo, y obviamente, ya lo están viendo en el título, bajo el nombre código de... Sparking Zero. Diablo, ¿saben las repercusiones de esto? ¿Lo importante que es? ¿Lo cambia todo? Pues sí, lo cambia todo. Y es que el nombre original del Budokai Tenkaichi en Japón es Sparking Meteor. Es decir, mientras aquí tuvimos el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1, 2 y luego el 3, allá se estrenaron como Sparking Meteor 1, 2 y 3. Uf, eso podría decirnos que el nombre será entonces Budokai Tenkaichi 0, puede ser. O Budokai Tenkaichi Ultimate, espero que no, porque evoca malos recuerdos. O quizá quitar el Z por Super y quedaría algo así como Dragon Ball Zupa Budokai Tenkaichi, o algo similar, pudiendo abrir la puerta de una nueva trilogía. ¡Demonios! Todo puede llegar a pasar. Ay, pero bueno chicos, esto es brutal, porque el confirmar los que se trata de la marca Sparking, significa que sí o sí será un nuevo Tenkaichi. Digo, ya en el teaser trailer, ya se había dicho que iba a ser un New Budokai Tenkaichi Series, o un nuevo juego de la serie Budokai Tenkaichi. Y que lo hagan justo por estas fechas, estando tan solo una semana chicos, una semana del 12 de octubre, y de la Comic Con, y de que ya habían dicho Bandai que iba a presentar algo de Dragon Ball, nos puede decir que ya están por revelarnos ya el tan esperadísimo nuevo trailer, y confirmarnos más información. Es que, es que no quepo de alegría la verdad, ya quiero que salga este juego. Y antes de que me increpen y me pongan en duda sobre la veracidad de estas revelaciones, pues me van a preguntar, ¿quién dio la noticia? Pues bueno, en pantalla les dejo nuevamente la captura. Esto fue compartido como dije hace unas horas por Dragon Ball Zupa Chronicles, y ahora también por Dragon Ball Hype, dos creadores de contenido Dragon Ballero en inglés, y que son fuentes suma y totalmente confiables. Así que bueno, esperen más información revelada en las próximas horas. Si se revela algo, tengan por seguro que aquí lo sabrán chicos. Ahora bien, sobre la gente que quiere siempre saber un poquito más sobre el juego, aunque no haya mucha información sobre quiénes estarán, qué personajes van a haber en el roster, y todo el asunto, pues podremos, pues, confirmar varias cosas con mera lógica. Primero que nada, se explotará, créanme, Dragon Ball Super se explotará al máximo. Es decir, todo, absolutamente todo, desde la llegada de Bills con la batalla de los dioses, pasando por la resurrección de Freezer, el torneo de Champa con todos sus personajes, y por supuesto la caótica y oscura saga de Black Kizamas. Lo que verdaderamente no sé cómo implementarán será el torneo de poder, ya que serán muchos, muchos personajes, y no creo que estén todos siendo realistas. Pero claramente tendremos, pues, a los principales, por ejemplo, todos los del universo 6, a los dos o tres más importantes de cada universo, como Ribrian y compañía, el trío Peligro, el alienígena ese con familia que derrotó Gohan, y obvio, el trío más fuerte de la tropa del orgullo, Dispo, Toppo y el poderoso Jiren. Ahora bien, más que seguramente estará Broly, porque pues admitámoslo, él siempre está en todos los juegos recientes, y Gohan Beast, Orange Picoro, Cell Max, y además también los Gammas, van a aparecer por la película y ya han aparecido en otros juegos. Sin embargo, chicos, la saga de Moro y Granola no sé si se pueda confirmar, ya que son material exclusivo del manga, y aún no tenemos ni siquiera sus voces oficiales, ni sellos, ni nada por el estilo. Lo más seguro es que cuando se estrene Dragon Ball Super 2 y esta saga se vayan estrenando, se vayan agregando estos personajes como DLCs. Es lo único que se me ocurre. Lo que sí puedo decir es que lo más conveniente es que no se deje de lado el material antiguo, que no se olvide, como el Dragon Ball clásico, agregando incluso personajes que faltaron en el Tenkaichi 3, y por supuesto GT, con todo lo que teníamos, pero con personajes brutales que nos faltaron también, como un Vegeta GT, es decir, que tenga estado base, Super Saiyan 1 y 2, y por supuesto ya con el Super Saiyan 4. No era bonito tenerlo solo en Super Saiyan 4 y ya, como personaje aparte. Se nota que les faltó presupuesto o tiempo. También podrían agregarla a los dragones faltantes o alguna que otra cosa. Ahora bien, es probable solo en un 50%, pero puede que al menos unos 5 o 6 personajes de Dragon Ball Heroes también aparezcan, ya que pues últimamente se le está dando mucha importancia a este glorioso anime promocional. Pero bueno, el punto es que existen cosas que pues no pueden faltar en esta nueva entrega, y ¿saben qué? A la mierda lo haré. Sé que muchos de ustedes recién conocen mi canal y aprovecharé pues para traerles la lista de deseos, así que a continuación les traigo el top de 7 cosas que no deben faltar en el nuevo Pudokai Tenkaichi 4 o Sparking Zero. Número 1. Rooster Ampliado. Obviamente este tremendo juegazo que solo había existido, pues todos estos años en nuestros sueños, debe superar el límite de 98 personajes y 161 transformaciones del predecesor, es decir, el legendario Pudokai Tenkaichi 3. Entonces, obviamente es la oportunidad perfecta chicos para incluir, como no, a los nuevos personajes de Dragon Ball Super como Bills, el dios de la destrucción, que originó todo este comienzo de Dragon Ball Super. También las formas Blue de Goku y Vegeta, que obviamente pues no pueden quedarse fuera. Y los demás contrincantes de estas nuevas sagas más recientes como Black Goku y el poderoso Jiro. Por fin podremos ver de manera oficial lo que todos estos años solo habíamos podido tener mediante mods. Ay, por cierto, no estaría mal que de una vez agregaran personajes de Dragon Ball Z que quedaron fuera en el Tenkaichi 3 original. Debería ser un video pronto al respecto. Número 2. Multijugador Competitivo. Hubiese sido genial, genial, super genial haber podido tener un multijugador online allá por las épocas en las que los antiguos Tenkaichi recién se estrenaban. Lamentablemente pues no todo mundo contaba con internet a mediados de los 2000, ni siquiera en primer mundo. Además de que la conexión por aquellos días pues no estaba tan pulida como a día de hoy, por lo que lag abundaba en los pocos juegos que sí se podían jugar en internet. Hemos tenido recientemente un auge con estas mecánicas en los juegos más nuevos como Xenoverse y Fire Z. Así que imagínense chicos lo épico y variado que podría ser con el enorme número de peleadores con el que contaremos ahora. Número 3. Personajes Personalizados. En el infame Ultimate Tenkaichi se nos presentó por primera vez la posibilidad de crear un gran personaje personalizado a nuestra imagen y semejanza, el cual nos serviría como avatar y nuestra introducción al universo de Goku en los videojuegos, cosa que se pulió muchísimo mejor en los Xenoverse 1 y 2. Sería genial en esta ocasión contar con esta herramienta muy útil para poder crear a nuestros propios personajes y enfrentar a los demás personajes jugables. Creo que esto sería la cerecita del pastel para terminar de tener el juego perfecto sin lugar a dudas. Esto sumado a un interesante y amplio modo historia que podría dar una posibilidad enorme de vida al nuevo título, así como una rejugabilidad garantizada. Simplemente lo mejor de lo mejor. Número 4. Variantes de los trajes. Podría ser el momento indicado para tener todos los personajes y trajes alternos que faltaron de ver en los antiguos juegos. Esto crearía, chicos, más variación y mucho más fidelidad a la serie. Después de todo, en el Xenoverse 2 pudimos tener esto, con un catálogo enorme y a veces hasta exagerado, podrían considerar algunos, de trajes de los personajes. Prácticamente tenemos como 50 variaciones del traje de Goku. No se me ocurre ninguno que no hubiésemos visto, la mera verdad. Como dato personal, pido que no olviden las destrucciones de trajes y que también exista la posibilidad de elegir a los personajes con los trajes rotos desde el principio. Son pequeños detallitos que los fans desearíamos y agradeceríamos mucho ver. Número 5. Mundo Dragón estilo Tenkaichi 2. El modo historia del Tenkaichi 3 estuvo bien, pero solo eso, bien. Realmente los mapas del dragón vistos primeramente en el Budokai 3 y luego más tarde mejorados en el Tenkaichi 2 fueron sencillamente lo más épico que existió. No estaría mal tener esa misma exploración, pero ahora mejorada. Como en Kakarot, con la posibilidad de caminar por las ciudades y recolectar objetos ocultos, así como charlar con todos los personajes NPCs. Simplemente sería importante porque podríamos descubrir easter eggs loquísimos y detalles súper interesantes. Esto sí o sí deberían agregarlo, ya que se echó mucho en falta durante la épica tercera entrega de hace 16 años de Tenkaichi 3. ¡Wow! ¡16 años ya! Número 6. Tag Team. Una mejora indiscutible en este videojuego sería la posibilidad, chicos, de pelear 2 contra 2 o incluso 3 contra 3 o más personajes al mismo tiempo, como sí se hacen los Xenoverse. Esto daría mucho dinamismo y bastantes posibles estrategias a la hora de combatir. Esto, si le sumamos la posibilidad de tener el épico modo online, nos dará los combates más increíbles, los más épicos y descomunales jamás vistos en la historia de los juegos de Dragon Ball. Pedir esto realmente no me parece una locura. Los Tenkaichi Tag Team tuvieron mucho éxito y aceptación, la cual creo que sigue y perdura hasta el día de hoy, ya que conserva aún una gran cantidad enorme de fans que aún lo juegan y hasta hacen increíbles mods al respecto. Y de hecho, los Xenoverse antes mencionados y el Kakarot utilizan a la perfección este sistema de varios personajes jugando al mismo tiempo. ¿Qué opinan ustedes? 7. Habilidades definitivas estilo Almaceta. Ya por último chicos, una de las cosas que deberían hacer para mejorar bastante el sistema de personalización estilo Potara, que si bien era genial, pues se sentía muy limitado en su momento. Quizá la posibilidad de ampliar un poco más la capacidad de usar más de estos, haría las cosas un poquito mejor y más cómodo para los jugadores. Además de agregar habilidades Almaceta, como se hizo en el Xenoverse también, ya que creo que sería un gran agregado, ya que funcionó más que bien en estos increíbles juegos. Además, claro, de tener la posibilidad de cambiar y personalizar los ataques especiales de, por ejemplo, Goku y Vegeta. Cambiar el Galil Ho, no sé, por el Final Flash, si es que el personaje podía usarlo y queremos usarlo en su momento. O si no, no limitarnos con solo 3 técnicas, es decir, 2 normales y una definitiva. Si no, ampliar esto también. ¿Por qué no unas 4 o 5 técnicas normales y 2 definitivas? Ya basta de solo tener Genki-Damas en Goku Base. Podríamos ir más allá. La verdad chicos, es que soñar no creo que cueste nada. Dato extra. Minijuegos. Antes de terminar este increíble video, me gustaría agregar un dato de último momento. Y es que, como últimamente me he estado jugando casi a todos los títulos de Dragon Ball Z, pues para traerles datos y curiosidades, creo que sería un bonito detalle agregar minijuegos como los vistos en el Infinite World, donde teníamos a Goku recorriendo el camino de la serpiente e intentando atrapar al pequeño Simio Bubbles. Creo que el universo de Dragon Ball Z es bastante amplio y este tipo de minijuegos podrían y serían bastante divertidos y variados. Además de lo interesante que podría ser jugarlos con amigos en multijugador o incluso en el online. ¿Qué opinas?